Hola, hola gente, vamos a jugar arena con el dios dragón de los mares orientales, Awkwon, yo te invoco, uy que era pokémon, digimon, que carajo era, bueno, vamos a jugar con Awkwon en arena, a ver que sale de esto, caballito de mar, caballito de mar, vamos a ver si invocamos al Shenlong y podemos hacer algún pentakill, o si invocamos al Shenlong malo y nos vamos a jugar conques, y quiteamos, tornadito, ya, supongo que me vas a dejar el azul, muy bien pibe, muy bien pibe, ay, que boludo, jiji, jiji, bueno, vamos a pushar un poco acá, porque siempre me pasa lo mismo, La la la, dios dragón, de los mares orientales, soy un dios dragón, de los mares, de los mares orientales, eso dice, la leyenda, Pero me mató, el puto de Neza, que parece una nena, pero es un nene, pero yo soy un dios, un dios dragón, de los mares orientales, que tira tornadito, uy, ya puedo invocar al Shenlong. Bueno, ahora con la ultima vamos a invocar al Shenlong y vamos a ver si me toca a alguien. No dejemos que los Mutagen, Gatita puta Eeeeeeefooo, el mono se enojoooo, muy bien ahí, el mono ¡Yo te invoco Hー yeahhhhhh!!! Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! que lindo la gatita me va a soltar la gatita thanks iría a comprar pero vamos a aprovechar esa ola muy bien ahí un tornado más y nos vamos pa' la casa no nos maten al Hércules no me maten a mí no maten a nadie muy bien uy viene Apolo bueno me voy la 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 eh que carajo compro bueno vamos a flotearlo un poco la 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 yo tengo un dragón yo tengo un dragón yo tengo un dragón que te tira un tornado que te escupe un aliento que te hace un pentakill un pentakill un pentakill del dragón porque él invoca porque él invoca a Shenlong esa tomada la tenés adentro ah ya ah me silenció no quiero estar silenciado ah uy la re Shenlong yo te invoco ah ay no me ve nadie muy bien no me lo sacaste del tornado Jack Jack te voy a matar uy qué cascotazo que le tiró ah bueno vámonos no vamos por de acá porque nos van a matar somos un dragón medio débil y nos vamos a ir bueno está bien toma puta la verdad no chao mata el solo entonces Ford pensé que me lia a esa edad pues hasta ayuda solamente vamos a comprar esto no me quiero quedar sin mana vamos a defender la línea vaya ¿dónde vas Apolo? no sos un boludo y sí que es malo tiene un tornadito pensé que se chaqué era de ellos uy te comiste el tornado por loca la del hérculo de hacerte a alguien loquita wait 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 dale quiero tirar ulti quiero invocar a John Long cuchérate uy pobre Apolo es malo no me voy a matar me duele gatita de mierda que compramos ahora algo para hacerlo lentito no se está muriendo todo mis amigos no se mueran hércules viví necesitamos vivo hércules viví hércules metete el palo en el culo y corre ahi esta bien ahi no se ve bueno ii 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 ahi ah a la la me voy c'est là non la 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 bueno está bien me voy molesto yo me fui contento me fui que group up ahora te dejo solo bueno está bien group up ah no es mío jacks de mierda son todos iguales la 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 tornado me llegó un creep viene ahí no toma uy no 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 Y que le lloren a su abuela Me voy Vamos a comprar algo más, fruta Y Plink La la la, la la la, el dios dragón de los mares occidentales El dios dragón, el dios dragón, el dios dragón de los mares Tornado La tienen adentro Bueno, está bien, me fui Mentira, volvi YOLOON YOLOON La tenés adentro No me fui a un carajo YOLOON YOLOON El paraboz tambien hay, APOLO YOLOON Ah ya, me tengo que ir Nos vamos Nos vamos, 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 nos vamos Toma, chac Toma 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 No vamos, no vamos, no vamos No vamos, no vamos, volvemos, volvemos O XELOON Vaya, no, no, quiero irme de acá Oh, piedrazo Bueno, me voy Mentira, no me fui Moriste, 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 moriste Ahora vos Aliento pucho Lo maté con mi superaliento, soy arrillo Voy, voy Uy, se murió, no tendría que haber dejado solar Se sacrificó por el equipo Dios dragón, Dios dragón, Dios dragón, Dios dragón Dios dragón, Dios dragón, Dios dragón, Dios dragón, fruta Y llorale a tu abuela Te esquivo todo, te esquivo los tiros Toma Apolo, anda a perseguir a tu tía Nos vamos Nos vamos Toma, la tele esta adentro Ok, una ulti y ganamos Una ulti y ganamos muchacho Bueno, una ulti y ganamos muchacho Toma La tele esta adentro Lo pate, lo pate, lo pate Gané Dios rago, no lo mueres Chau Chau Chau